Ya comienza Conciencia Verde, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos acá a Conciencia Verde, a este espacio que intenta concienciar acerca del cuidado del ambiente de nuestra querida provincia de San Juan. ¿A través de qué? De nuestros entrevistados, de las notas que hacemos a nuestros entrevistados y ellos nos comentan qué hacen por el ambiente para que se nos peguen las mismas ganas, para que tengamos esas ideas o ideas nuevas, pero en definitiva que contribuyamos con el cuidado del ambiente de nuestra querida provincia. Hoy tenemos dos notas muy interesantes. En el primer bloque, o sea, en este vamos a conocer qué es la endoterapia vegetal, un sistema que está aplicando la municipalidad de la capital a árboles de diferentes plazas y espacios verdes de ese departamento. En el segundo bloque vamos a aprender tips sobre cómo pasear perros, porque un paseador de perros de acá de San Juan nos va a comentar qué tenemos que tener en cuenta si nos toca pasear algunos perros de algún familiar que se fue de viaje o por cualquier situación. Eso en el segundo bloque. Ahora comenzamos con esta nota sobre endoterapia vegetal que se está aplicando en la capital. Hoy estamos acá en Plaza La Prida aplicando la técnica de endoterapia arbórea, que consiste en una inyección a alta presión, a dos bares por lo menos, y de un bajo volumen de 10 centímetros cúbicos por inyección. Toda esa inyección se aplica en el tronco del árbol, en los tejidos de conducción. Es una técnica mínimamente invasiva y muy eficiente porque usamos un reducido volumen de producto que va directamente a los tejidos de conducción del árbol. En el caso puntual de estos ejemplares de plátano que estamos tratando hoy, estamos inyectando un complejo de nutrientes y bioestimulantes, un complejo hormonal también, para estimular el crecimiento y la recuperación de ejemplares con un cierto grado de decaimiento. Lo hacemos con esta técnica porque es una técnica, como decía, muy eficiente, sobre todo en comparación a las tradicionales pulverizaciones o aspersiones foliares, que bueno, son poco eficientes porque, bueno, las condiciones ambientales para una buena pulverización no siempre se dan. Acá siempre tenemos una alta temperatura, un alto potencial de evaporación de la solución que uno va a asperjar. Hay viento que ocasiona deriva. Entonces, con la endoterapia lo que hacemos es superar todas esas limitaciones yendo directamente a través de una inyección a los tejidos de conducción del árbol. Eso la hace una técnica muy amigable con el ambiente. No molestamos a los transeúntes, no molestamos a la fauna útil, a los animales. Ya habíamos comenzado con los árboles de calle La Prida en su momento, erradicando ese problema de esa sustancia que arrojaban las tipas a las veredas y al asfalto también. Nos dio un muy buen resultado con la técnica de la endoterapia. Hoy por hoy estamos aplicando 300 dosis en sectores de plazas principales, como por ejemplo en este lugar, Plaza La Prida. En breve estaremos también realizando lo propio, con una mayor cantidad de dosis seguramente, en relación a los árboles de los lugares por donde transitamos los sanjuaninos habitualmente, el arbolado de alineación. Por otro lado también dejar la puerta abierta o la vía de comunicación abierta a todos aquellos vecinos que observen en sus barrios, en sus sectores, pueden transmitir todo tipo de novedad o sugerencia con respecto a los árboles de la zona en la dirección de ambiente de la Municipalidad de la Capital de San Juan. En el caso de recibir alguna sugerencia o algún aviso de parte de los vecinos de la capital, nos llegaremos al lugar, llegará un equipo de la Brigada Ambiental con biólogos o con agrónomos de la Secretaría de Ambiente y Servicio. Se realizará una evaluación con respecto a las especies y en el caso de ser necesario se aplicarán los nutrientes, ya sea por la técnica de la endoterapia o de manera manual directamente a la raíz. Tenemos que hacer la primera pausa y ya volvemos con más información ambiental. Están abiertas las inscripciones para los talleres de orientación vocacional, dirigidos a estudiantes del último curso de los secundarios y de los tres colegios de la universidad, en la dirección de psicología y psicopedagogía, ubicada en la Facultad de Ingeniería, Avenida Libertador 1109 Oeste. Seguimos viendo Conciencia Verde por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. En este bloque vamos a conocer qué debemos hacer a la hora de pasear perros. Si un familiar se va de viaje y nos encarga sus perros, podemos llevarlos con los nuestros, pero para esas situaciones tenemos que saber cómo lo debemos hacer. Por eso hicimos una nota a un paseador de perros de San Juan y él nos da tips acerca de qué debemos hacer en esas situaciones, cuando tenemos que pasear algunos perros. Soy paseador de perros. Hace 20 años que hago este trabajo. Voy a buscar perros y de ahí yo veo si se pueden llegar a pasear con otros perros o si no pasearlos solos. De la experiencia que tengo de ver los perros, me doy cuenta en el momento si va a funcionar para pasear solo o en jauría con los otros perritos. La mayoría de los perros, como están las leyes ahora, tendrían que salir todos con bozal, más las razas grandes. Lo que recomiendo también que lleven bolsitas para levantar todos los desechos de los perros. Unos consejos prácticos para aquel que le hayan dejado algún perro de un vecino, un pariente, tratar de, bueno, lo primero de sociabilizar con el perro, tratarlo con mucho cariño, tranquilo. Y bueno, y si lo quieres sacar con su propia mascota, tratar de irlo acercando de a poquito, viendo todas esas cositas que uno se da cuenta por ahí del gruñido, todo eso. Y bueno, y no tratar de arriesgar mucho tampoco, porque todos los perros no son iguales y la raza. Y el collar, bueno, yo aconsejo, yo no uso collar de aborque en la mayoría de los perros, hay razas que sí, porque son perros pesados y sí, necesitan un collar de aborque. En cambio, el perro chico como caniche, pinche en enano, todas esas razas necesitan un pretal. Salchicha, como los que llevo a casa, sí, igual que hay perros que necesitan collar de aborque, pero la mayoría no necesitan collar de aborque, son alguna raza nomás. Pero, o de cinta agraria, eso sería muy bueno también. Con respecto al collar, ¿cómo se llama? La mayoría de los perros de chicos ya se los empiezan a poner para poderlos pasear, porque uno tiene una mascota mayormente para tener el cuidado de la casa, o si no también para poder salir a pasear, y bueno, necesita un buen collar, todas esas cosas, y eso se practica de chicos. Y de grande ya es muy difícil ponerle un collar a un perro, porque nunca está acostumbrado, entonces lo tenés que tironear, todo eso, y el perro se siente presionado, entonces por ahí tiende a tirar morriscones, todas esas cosas, pero lo mejor es cuando sea chiquito ya ponerle un collar y enseñarle a caminar con la correa. Y yo, por ejemplo, cuando voy a sacar un perro nuevo, me doy cuenta porque el perro cambia totalmente cuando está de la reja para adentro, y cuando está para afuera es otra cosa. Y cuando no está con el amo, que es el dueño del perro, también, porque te das cuenta. El perro cuando ya sale solo, se da cuenta y sabe lo que tiene que hacer por ahí, ya no hace mucha falta de, ¿cómo se llama?, de tironearlo, ni de estar haciendo nada extraño. Mientras vos no hagas nada extraño, el perro siempre te va a seguir. Y cuando voy a buscar un perro, generalmente cuando estoy por primera vez, trato de que me lo entreguen, adentro yo lo agarro, lo acaricio, todas esas cositas que uno sabe, y bueno, y el dueño que no esté presente, porque el perro al ver al dueño se pone muy nervioso o muy ansioso. Solo lo saco unos dos, tres semanas de pasear solo, y ya después lo voy integrando al grupo de las jaurías, y bueno, y ahí vemos si funciona o no funciona como perro con las jaurías. Cuando se te agarra uno a pelear en las jaurías, se agarran todos. Mi número de teléfono es 264-485-8481. Para ser paseador del perro tenés que saber muchas cosas, por ejemplo, cuando lo saca el perro, si no está en rengo, si no lo ves triste, o cuando lo estás paseando mayormente, la mayoría es en caca, fijarse cuando defecan si es líquida o es... son todas esas cositas que uno sabe de haber trabajado en una veterinaria y tiene esa experiencia. Y lo primero es avisarle a los dueños de los perros para que, por cualquier cosa, por cualquier cosa que los lleven al veterinario, de su confianza, para que lo revisen y lo vean, y bueno, para evitar cualquier problema mayor. Se nos fueron los minutos ambientales, pero dentro de una semana más vamos a tener más conciencia verde, vamos a aprender más sobre algunos comprovincianos que realizan actividades ambientales. ¿Para qué? Para copiarles, por qué no, sus ideas, para tener ideas nuevas o para hacer, en definitiva, todo lo que contribuya con el cuidado del ambiente de nuestra querida provincia de San Juan. Será hasta la semana próxima.